De repente no sabemos cuántas canciones vamos a cantar y traemos un programa de rodas, ¿no? Quisiera preguntarles a ustedes cuál canción quieren. Ahora sí, sí. La sabía, la sabía. Sin embargo nos van a dejar cantar más canciones ahorita. Tendremos que aprovechar ese tiempo, ¿no? Un saludo para todas las mujeres mentirosas que como abundan. Cuando una mujer se va, es porque no le interesas. Cuando una mujer se va, ¿para qué demonios regresa tan disponible para mí? Ándale fuerte conmigo, ahí arriba un saludo para ustedes que están de aquel lado, arriba Totota. ¡Arriba las manos! ¡Arriba! 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 No hay nada que no puedas oír Está hablando mi ex Permíteme Deja ponerla en su lugar Voy a ponerla en su lugar ¡Voy a ir! ¡Deja lo que eres! ¡Deja lo que eres! ¡Deja lo que eres! ¡Deja lo que eres! Te está escuchando ¿Quién te ha cumplido? Y la verdad es que lo hace Mucho mejor que tú Si quieres oír los besos No puedes negarte a mí No puedo perder el tiempo Ella me hace feliz Te dejo a ti que te sigas Si vas a colgarlo Si quieres atormentar el fe Por el alta voz Si muerdes elos y de rabia De otra mujer No sabes dónde es ¡Qué diablos pies! ¿Quién es que parte de la mujer me tengo que entregar y no vuelvas a hablar? ¿Quién te está escuchando? ¿Quién te ha sufrido? Y la verdad es que lo hace mucho mejor que tú. ¿Quién te ha sufrido? ¿Quién te ha sufrido? ¡Gracias!